Y así, güey, entonces me decían, entonces, ¿qué, güey? ¿Qué te sabes? Y yo, para no verme culero, pues le dije, pues que tocan, ¿no? O sea, díganme qué pedo y yo veré si le entro, ¿no? Yo sí puedo o no puedo. No mames, güey, te vas a ir para atrás, cabrón. Me sacan una rola Ángel del Infierno, güey. Me sacan una rola de Judas Priest, güey. Me sacan una rola de Kiss, güey. Me sacan una rola de Luzbel, güey. Y yo así de paso, madre, güey, me fui para atrás y dije, en mi puta vida había escuchado esto. O sea, sí las había escuchado, pero de nombre, güey. En plan, a mí Kiss no me gusta, güey. Fíjate que a mí tampoco. Me caen gordos, güey. Nada más me gusta la de God of Thunder. Y eso porque es una rola que sacábamos allá, güey. A mí me gusta una acústica que se llama Forever. Y ya. No, no más de allá, no. De We Never la he escuchado, güey. Nunca la he escuchado, güey. Está chida. Escúchala. Te va a gustar. Es bonita. Es una balada muy bonita. Es de las joyitas que te topas en cosas que no te gustan, güey. Exactamente. Siempre hay algo. En una banda que no te gusta, siempre vas a encontrar algo que digas, ah, no manches, eso está. Porque me pasa con la mayoría de cosas. ¿Te pasa con Panorama, güey? A la madre. No es cierto, güey. No es cierto. Vamos a tocar su tema. De Panorama no me gusta Atractivo. ¿Qué? Y ellos lo saben. A mí la canción Atractivo. Quienes no conozcan, vayan a Spotify, escuchen a Panorama. El disco se llama Inmortales. Escúchenlo todo. Y a todo el mundo le gusta la canción Atractivo. Esa parte es en la que hago mi súper solo. Sí, güey. Que no sabes ni qué chingos mueves si te hace. No me gusta. Y en Panorama, lo saben, no me gusta tocarla. Güey, a mí me mame esa pinche rola. Es la... Güey, está como dentro de mi top 5 que me hace mover la cabeza así. De hecho, la canción que más me gusta de Panorama es una de las que decidieron ya no tocar. Mapas. Mapas. Sí, me comentó Jairo, güey. Es la que más me gusta. A mí también le gusta un chingo, güey. Porque me gusta porque es un tono feliz. Ya sabes, es un acorde mayor. Es una canción que te hace sentir así, qué bonito. Y aparte es muy rockerona y la letra es así como de que no sabes... Quiero morirme en tus brazos, una mamá así. No, no, no es amor. Es como de no sabes a dónde ir, ya sabes, no sabes qué hacer. Ah, ok, ok, ok. Entonces, llegué a pasar por esa situación, entonces me identifiqué en ese momento con esa canción y desde ese momento dije, es mi canción favorita de todas. Y una que se llama De Demonios y Quimeras. Ah, esa igual está chingona, güey. Que nunca la tocamos, no sé por qué. Solo una vez, güey. Solo una vez, solo día en la presentación del disco. Cuando en el teatro, ajá. Solo día en la presentación del disco, se tocó y no se ha vuelto a tocar y esas son las que más me gustan. Sí me gusta, güey. De resto sí, las demás me gustan, pero sí, y atractivo. Yo preferiría... Here With You. Me gusta mucho Here With You. Sí, igual a mí, güey. Ah, otra, que igual no es de mis favoritas para tocar, pero está chida, Noctambulo, donde aparece en el videoclip, por cierto. Ah, perro. ¿Quién sale en ese video, güey? Tú. Ah, sí. Sí. Sí, es cierto, güey. Como que te estás ahogando, sí. No, o sea, sí, la verdad, atractivo, sí, es una así súper canción, la verdad que me inspiré haciendo el solo. De hecho, creo que Riera aquí, que nos está acompañando el día de hoy, ayudándonos con las cámaras, me vio grabarla, me vio grabar el solo, creo, que realmente yo llegué sin nada. Te lo sacaste de la mano. Estuve practicando algunas cosas, pero cuando empecé a escuchar bien la canción dije, en él no le queda, es una técnica que queda completamente descartada, como que no iba con el género, como que iba a escuchar raro el contraste, entonces prácticamente empecé a improvisar. Pero de esas improvisaciones, que sin querer se te acuerdan, ya sabes, de que no es de ¿qué habré tocado? No, o sea, simplemente ahí se me quedó. Díjate qué pasa. Ajá, yo creo que sí te puedo entender en ese aspecto, güey. Hay cosas que tú haces a la primera, al putazo, y dices tú, lo voy a apuntar, o voy a tomar, o voy a hacer algo para que yo tenga referencia de, para como quiera volver a ser, güey. Pero se te va el pedo, güey, te vale madre si dices, no hay pedo, sí lo vuelvo a sacar. ¿Te acuerdas del principio? O sea, del punto principal, del punto medio y de la cola, güey, con esos tres puntos, güey. Y ya cuando lo vayas a sacar, haces todo al pedo, güey, y ya de ahí no se te va a olvidar, güey. Exactamente. Pues así me pasó. O sea, sin querer, le dije a Highlight Phone, le grabar, vamos a ver qué sale. Vamos a darle. Y grabé, y salió. Eso sí, se hizo la primera versión, se sacó el disco y todo, y luego dijimos, vamos a regravar todo. Dije, ok, vamos a regravarlo para subirle la calidad, que mejore la captura y todo. Blu-ray. No me salía. Sí me acordaba, pero no me salía. Y así, casi, casi pujé para que me saliera. ¿Hubieran copiado y pegado, güey? Es que no sé, no, no, no. Sí, lo pensamos, pero dije, no, que sea auténtico, vamos a hacerlo. Ya. Ya hasta que salió. Sí tarde bastante, pero que salía lo más fiel posible, sin tener que darle copy-paste, literal. Es que eso, bueno, yo hubiera utilizado esa madre, o sea, si no sale, güey, pues el último pinche recurso ahí está, güey. Malo que no tuvieras ni madres, güey, y ahí sí. Pero es que igual se me ocurrió la idea de meterle por ahí otro efectito. No, entonces igual dije, este efecto, este efecto le va a dar como un plus, así que vamos a intentarlo. Teníamos, tenía que salir, tenía que salir, por eso hay que practicar. Practiquen, güey, la neta si te hace el paro, aunque no sepas, güey, tú practica y eventualmente le vas a dar, güey. Y este, bueno, de lo que te comentaba hace rato que logró recordar, forget, a ver, háblanos de forget. Ah, ya, ching, que se vaya la chingada del proceso de rato como músico, vamos a brincarnos todo ese desmadre, vamos a ir directo con forget, güey. Sí, sí, verdad, porque yo creo que es lo más relevante aquí, ¿no? Sí, güey, sí, no, nada, me voy a llevar como tres horas hablando de la misma paja y la neta, nunca vamos a acabar, güey, mejor vamos a brincarnos todo ese bucle, güey. Exactamente. A fin que mi amiga me contactó la chingada, quedé en una banda de Bataco y de Bataco Brinca Forget simple, güey. De cantante. Brinca Forget porque yo en ese tiempo estaba escuchando mucho post-hardcore, metalcore, güey, cosas que terminan en core. Menos greencore, o también greencore. No tanto, güey, lo más... Empecé a escuchar eso por Sofocated, güey. Nadie escucha greencore. Y eso porque mis cuates tocaban allá, güey, y dije, bueno, pues voy a empaparme más en esto para que me pueda gustar más lo que ellos hacen, güey, porque mi idea era, puta, ok, no me late tanto, o sea, sí me saca de pedo escuchar tanto... Pero yo digo, güey, o sea, son cuates, los tengo que apoyar, güey, de alguna u otra manera, güey. Voy a empaparme en estas bandas para agarrarle amor y relacionar, qué pedo. A lo mejor en una banda que a mí me escuche, topo con una influencia que ellos tengan, güey. Y topé, güey. Me mamó la rola. Ya, güey, estoy dando mucha mamada. En fin, güey, vamos con Forguet. Apúrele. Señora. Tengo hambre. Bueno, güey, yo me había cansado de tocar la batería y de tocar este género porque era heavy metal, la banda me estaba de bataco, güey, y yo no tengo nada de heavy y nada de metal, entonces, pues yo tocaba lo que se me cantaba el orto, güey. Sí, güey, sí, güey. Y yo era más de hacer pendejadas y medias, güey, que luego no me acordaba y después sacaba improvisadas. Es más, güey, yo nunca fui de metrónomo, güey, nunca fui músico de metrónomo, ni músico estudiado ni nada, güey, fui más de oído y visual, güey. Ah, tú abres el hocico acá y se te ve tal diente, así lo voy a hacer, güey, me va a salir igual, güey, así lo iba yo cazando, güey. Entonces, nunca fui de que, puta, tutorial, cómo tocar la batería, cómo llevar el tiempo. No, güey, jamás, güey, en mi perra vida, güey. Pero, puta, ahorita vas en el transporte público y estás escuchando arriba. Tac, 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 tac. Sí. Estás en un toquín y vas. Me pasa que estoy, el otro día, este, estaba aquí, yo en mi sala, pues es mi casa, puedo hacer lo que se me pegue la gana, y estaba el señor de Albañil que está aquí reparando la casa, ¿no? Remover la remodelación. Estaba picando y tú. No. Y, este, yo puse mi bocina con la música. Espérate, güey, estaba el maestro. Atractivo para los que, los que quieran saber. El caso es que yo estuve como dos semanas, tres semanas poniéndole cumbias al señor. De hecho, lo puse en Facebook. Literalmente estuve poniendo, que si la cumbia del mar, que si los socios del ritmo, que si el Junior Clan, el Nelson Cancela, el Pulpo. Luego, cambiándonos aquí al género más regional mexicano con el Valentín Elizalde. Y que resulta que al señor que le gusta la música ochentera, más que nada el rock. Entonces, puta, haberlo dicho antes, porque un día que yo salí y con el recel ya traía a través de su bocina. O sea, fue prácticamente tú chingas a tu madre, chamaco pendejo. Me dio una cachetada. Me dio una cachetada. Y yo de haberlo sabido antes, se lo hubiera puesto. Pensé que te gustaba el rock, chamaco pendejo. Sí, el caso es que puso alguna de sus canciones y yo estaba sentado en mi sala y empecé. Y de repente decía, un, dos, tres, cuatro, un. Empecé a llevar el tiempo de la canción y el señor me había así con cara de, y este güey, ¿qué le pasa? Está, está drogado, tiene algo. Pero sí, o sea, sí pasa que de repente te pones ahí. Subliminalmente le estabas dando el golpeo de los martillazos que querías que el güey dara para que acabara más rápido su obra, güey. Exactamente. Traté de poner. Sí, güey. Traté de ponerle. No me da subliminal de que, güey, así quiero que trabajes, güey. Traté de ponerle progresivo para que se apure. Porque ya en un mes y no terminan. Imagínate, güey. Sí, sí. Dependiendo de qué área sea así, si está pesado, güey. Pero bueno, güey, regresándole al forget, una vez más nos desviamos. Así son las pláticas conmigo. Es un baile en town impresionante, güey. Y conmigo peor, eh, conmigo peor. Me encanta irme para todos lados. Cuento 80 historias, güey, y si termino una es ganancia, güey. Es ganancia, güey. Así pasa cuando sucede. La neta, güey. Pero bueno, yo estaba cansado de tocar toda esta madre. Entonces le pregunté a Elisa, quien fue vocalista de Panorama, que por cierto igual si llega a ver o escuchar esto, un saludo a Elisa, porque fuiste parte importante de todo esto. Claro. Y le pregunté, oye, yo tenía mucha comunicación con ella porque nos llevamos muy bien en el lapso que estuve con esta banda de Bataco y crucé con Panorama, afortunadamente. Y ella me contrató con David, que igual se llevaba muy bien con David. Entonces yo, súper temeroso, güey, le dije a David, oye, güey, pues la neta, primero que nada, buenas tardes. Soy yo, güey. Primero que nada, buenas tardes. Qué pedo, y pues quiero tocar esto, güey. No sé si tengas chance. Sí, güey, tengo chance de Bataco. Y yo, perraga, güey. No, güey, es que el género te exige doble pedal. Yo siempre fui pendejísimo con el doble pedal, güey. Me imagino estar complicadísimo, ¿no? No mames, güey, yo que yo se la llevaba bailando, güey. Bueno, cuando estuvo en Sofokeres y lo vi pujando, güey, pero... No, yo creo que sí que Sofokeres como que... Pero sí, güey, o sea, sí, sí, tiene, la neta, tiene mucho chiste, güey, tocar el doble pedal, güey, es una mamagota, güey. Ah, pero la baterista de The Warning. Ah, no, güey. Y así... ¿Quién es, güey? ¿Cómo se llama, güey? Se apellida Villarreal, güey. Paulina se llama. Paulina, Pau. Son tres hermanas. Es Paulina, Daniela y Ale. Ale. 15, 18 y 20, sí. Y si no me falla. No, güey, y la neta, güey, si las chicas llegan a escuchar esta madre, igual un pinche celudote, pinche bandota que se llama, güey. No, están así rivalísimas, de verdad. Sí, güey, yo solo me bastó escuchar una rola de ellas para aventarme todo el disco, güey, que me gustara, güey. Me bastó escuchar una canción para escucharme todos los discos diez veces. De verdad, una de mis metas de post-pandemia es ir a un concierto de The Warning. Compartir escenario. Ah, güey, yo pensé que compartir escenario, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero... O sea, sí, sí, sí. ¿Qué, güey? ¿Compartes el pinche escenario, güey? Ay, chale. Soné muy conformista, ¿verdad? ¿Qué te enseñó tu dios el chicharito? Imaginémonos cosas chingonas, chabón. No me gusta el fútbol, güey. Sí, es cierto, güey. Puta madre. Mi dios está arriba en el cielo, cuidándonos, el que nos dio el libre albedrío. Así se dice, ¿no? Libre albedrío. Sí, o sea, tupeo lo que hagas. O sea, sí. Ay, disculpen, eso es que mi abuelita me ha de estar buscando, seguramente. Tirando plomas por toda la casa. No, de verdad, una de mis metas post-pandemia es ir a un concierto de The Warning. En calidad de lo que sea. Ahí sí, de verdad no me importa, pero no, va a estar brutal. De hecho, tuvieron un concierto antes de el Vive Latino, antes de que empiece la pandemia. No, no, no les tocó en el escenario principal. No, güey, pero había gente y la gente estaba prendidísima, prendidísima. Y ahí que casi no hay apoyo del público, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Bueno, para los que no vieron ese pedo, yo sí lo vi, no en el mero lugar, pero sí lo vi en YouTube. Igual yo ahí, llorando ahí, porque no estuve ahí. O sea, les dieron un escenario, no la gran mamada, pero fue decente. El mismo que Allison, creo. Ajá, güey, sí, creo que fue la misma pendejada. Sí, exactamente. Les dieron un escenario relativamente chico, pero estaba lleno, güey. Y la gente estaba a tope, güey. Estaba a reventar el lugar. Bueno, igual están morrillas, están chavillas, güey. No, es que Paula Baterista es... Sí, güey. O sea... Las tres, la neta de las tres se refan chicas. Sí, sí, sí. Y la más caída creo que es Ale, ¿no? La bajista. De hecho, Ale la bajista. De las tres es mi favorita, porque... ¿Por qué toca el bajo? O sea... Y tú tocas el bajo en bajo cero. Y yo toco el bajo en bajo cero, entonces... Está ahí la canción. O sea, güey. No, 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 no. Ale toca el bajo. Yo toco el bajo en bajo cero. Aparte, Ale es alta, yo soy chaparro. No mames, güey. Entonces, sí, exactamente. No, pero un saludo a las chamacas, la neta están rifando chicas. No, y es que... Si vayan a escuchar esto, si no, pues igual, güey, que le pasen el recado. Se los voy a mandar a su inbox de Insta. Este fragmento, ¿no? Lo vas a cortar y se los vas a dar. De por sí que me emocioné, porque hace unos meses, este, dije, vamos a hacer un cover de The Warning, ¿por qué no? Vamos a hacer un podcast con The Warning. Un podcast con The Warning. Ah, no, estaría... ¿Y si les llega la invitación? No, si... Puedo agarrar el primer vuelo a Monterrey. Bueno, tengo que ir a México primero, porque aquí no me vuelo a Monterrey. Pero no sé, o sea, si son, si son mexicanas, ¿no? Son... Son mexicanas, son mexicanas. Son mexicanas. Son mexicanas o son mexicanas. Según, yo sé que son mexicanas. Que yo sepa, sí, y estudiaron allá, ¿no? En el Gabacho. Pues es que les queda cerca. Entonces, no sé si... Es que aquí está al lado de Monterrey, güey, McAllen. Texas. Algo de Texas, sí. McAllen. No, no, arriba, arriba. Tamaulipas creo que es Nuevo México, ¿no? No. No, sí, igual le he jodido. Tamaulipas es... Por Texas sigue siendo el tramo. Es como el Paso o McAllen. Ese intercita de Tamaulipas que topa. Dios sepa de Monterrey es McAllen, güey. Creo que es... Debe ser McAllen. Debe ser McAllen, creo. McAllen o algo McAllen. McAllen, güey. O algo así. Bueno, X, ya... Yo metí a la pie. Fallaron mis cálculos matemáticos. Cuídate, güey. Ni Geometría ni McAllen, no, güey. Eso es... No, mate, pasaste de verga, güey. No, pero... Este... Regresando aquí a The Warning, que nos desviamos del tema, pero... Yo pensé que fue el que era, güey. Yo pensé que... Sí, güey. Entonces, sí, güey. Regresando The Warning... Traen una producción. Sí, güey. Un show. O sea, ellas se rifan y la calen sus canciones. No sé si las hagan ellas o quien las ayude, pero... Mira, quien sea quien las haga, güey. Para la edad que tienen, armarse el show que se arman en vivo. Y entregar la calidad que entregan en disco. Que no encuentras diferencia alguna, güey. O sea, tú te escuchas una canción en álbum y te la vas a topar en vivo. Y el único inconveniente que tienes es la gente que está... Porque es normal, güey. No la vas a poder mutear. Pero aún así, güey, es la misma pendeja. No escuchas gallazos, no escuchas desafines, no escuchas... Nada. Y eso, güey. Entonces, es al pie, güey, a cómo están, güey. Entrega. Entregas, entregas. Sí, totalmente. Las tres. O sea, las ves siempre muy enérgicas. Exacto. Es lo que me mama, güey. Su pinche energía, güey. Se ve que de verdad aman lo que están haciendo. Y está bien, güey. Y no es como que su papá las haya obligado. Dicen, ah, eso es su papá de dinero, las obligó a hacerlo. No se ven. O a no ser que lo actúen muy bien. No, no, güey. A no ser que lo actúen demasiado bien, pero no que no creo. Yo he visto las stories de Instagram y no mames, güey, se ve que lo disfrutan, güey. Cada una tiene su día, ¿no? Día de Ale, día de Pau, día de Dani. Aparte, tienen su conexión con los fans. Estoy viendo a Riera porque estaba aquí presente. Hay que verlo también. Claro. Maestro. Exactamente. Tienen como que esa conexión con sus fans. Aparte de que están constantemente subiendo historias a sus redes sociales. Como dice aquí Lalo, tienen su... Día para cada uno. Día para cada uno. Dán y Day los viernes. Hasta me lo sé, su Pau. Güey, yo sé si no lo sé, güey. Yo sí, yo sí. Tú ya estás enfermo, güey. No, 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 es que sí. O sea, aparte, obviamente la sigo, entonces veo, veo lo que... No sigo a mucha gente en Instagram, entonces siempre veo lo que suben. Don Mamón, güey. Es que ver luego tantas publicaciones como que... ¿Ese es cuando empieza a seguir y cuando te devuelven el polo o te deja de ver? No, 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 no. Hijo de eso. Soy el que no sigue, simplemente. Bueno, el caso es que cada una tiene su día. Y eso está chido porque ya hacen dinámicas diferentes, ¿no? Sí. Hoy les voy a tocar una canción, dígame qué canción quieren. Y luego luego... Y la voy a... Y un cover y lo hago. Otro día, este... Una, vamos a hacer un quiz. Otro día, hoy vamos a jugar, este... Algo en línea y pasa un código y juegan. O hoy les voy a armar una playlist. Ustedes dígame qué canciones quieren y la armamos. Y así, o sea, interacción. Me imagino que haces el único güey en Campeche que hace esa madre, güey. O el único güey en Campeche que conoce The Warning, aparte de Jairo y aparte de este güey. Pero creo que a Jairo lo conoce porque yo se los mostré. ¿A quién? A Jairo creo que las conoce porque se las mostré. Sí, güey, pero te digo, güey. Sí, yo me declaro fan. De todos los habitantes de Campeche, quítale cuatro gatos, güey, que escuchan esa madre, güey. A lo mejor soy el único fan de Campeche. The Warning, considérenme algún día. Dos fans de Campeche. Tres. Dos. Pero, en fin. Sí, güey, brincamos de Campeche a Monterrey, de Monterrey a Macalén y el debate del cadero que hizo Santana cuando vendió nuestras tierras al Gabacho, güey. Dicen que estaba... Que nos destanteó, güey, que no sabemos dónde está qué cosa. Dicen que mientras pasaba todo eso de la pérdida del territorio mexicano, Antonio López de Santana, estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer. De hecho, hay un fragmento... No, hay un fragmento de un libro, no recuerdo qué libro es, que dice... Texas se perdió entre las piernas de no sé qué o algo así, o sea, porque supuestamente un libro narra... Influyó, influyó. Un libro narra que mientras todo sucedía, Antonio López de Santana estaba felizmente... Sí, claro. Con una mujer... A mí se me hace que fue un cuatro esa madre, güey. O sea, cuatro en el... No, güey, no, güey. Un cuatro, sesenta y nueve. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, güey. El sesenta y nueve moderno. De nuevo milenio, güey. No, continúa. A mí se me hace que fue un cuatro, güey. A mí se me hace que el territorio norteamericano le mandó una vieja a este güey para que la endulzara, que a lo mejor sabían que la debilidad de este cabrón eran las viejas, güey. Hoy te puedo hablar mierda de él porque el güey ya está muerto, imagino que su descendencia igual ya está por los suelos, güey. No es como que te vayan a venir a matar por lo demás de Santana. No he escuchado a ningún cuate que se apellide Santana. Carlos. Pero ese güey es Santana Corrido, güey. Ah, es que es Santa Ana. Con doble N, creo. Santa Ana se corre. Es corrido, güey. Y el güey está allá, le vale madres, güey. Por eso está separado el apellido. Claro, güey. Entonces, imagínate si podemos cagarle el palo ahorita a este güey de Santana, el que nos vendió las tierras, güey. Mientras se perdían las tierras mexicanas en las piernas de una mujer. Sí, güey. Yo me imagino que ese fue un 4, güey. No es una nacionalidad, no recuerdo. Probablemente yo esté destapando una teoría puñetera que nada yo había tenido y a partir de esto van a haber muchas conspiraciones e investigaciones acerca de que si en verdad el gobierno norteamericano en ese tiempo le mandó a una vieja como un señuelo para que la... Pues algo... Si pudiera, güey, de esa manera chingar a México. Algún día podríamos invitar a Jairo a hacer un podcast histórico, el que es historiador. Probablemente, güey. Mínimo si está raro porque este güey... ¿Qué cosa está raro? En lo de Santana porque ya tenía para ganarla a los cabachos, pero... A ver, maestro. Ven, ven, ven para acá, ven para acá porque... Por favor. Nada más un corte histórico comercial. Es que este güey supuestamente ya la tenía para ganarla, pero ¿qué pasó? Que no quiso seguir el ataque y hizo que el ejército mexicano se regresara a retomar una posición en lo que pues ya no importaba. Entonces esa noche los dejó descansando y ahí fue donde los agarraron. Y ahorita que dices lo de la mujer, a lo mejor y se regresó por la mujer. ¿Quién sabe, no? Pero puede ser. Porque nadie se había explicado cómo es que no simplemente continuó el ataque. Bueno, entonces podríamos agendar una cita para hacer un podcast entre tú, este cabrón, Jairo, Jaime Maussan y los que tú quieras que se metan, güey. Carlos Trejo con cañitas. Jalamos a la de M para hacer el tiro chingoncísimo, güey. Por cierto, ¿vieron en el especial de Halloween de la cotorriza? Hicieron una de sus cápsulas con Carlos Trejo. Y de verdad, ¿tú sabes la divertida que me pegué? No por Carlos Trejo, definitivamente, porque qué hueva ver a Carlos Trejo. Pero esos güeyes, no, es que la neta, qué hueva, o sea, ¿qué te ofrece ese güey? Nada. Casa de cañitas. Unos buenos tiros con Adame, güey. Con Adame. Sí, pelearon. No, 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 no. Se cebó la pelea, pero es que... Porque cayó este cagadero. Se echaron para atrás, luego cayó esta madre y ya. Sí, pero... Y gente compró su boleto para verlo. Imagina, güey, yo me... No mames, güey, yo me sentiría pendejísimo comprar un boleto para un evento que no se va a hacer, güey. ¿Te acuerdas cuando Lynn Biscuit se supone que iba a venir a Mérida, güey? Sí, sí, sí. Yo estuve a nada de comprar el pinche boleto, güey. Creo que valía dos mil y riad, algo así, güey. Una pinche quincena a mi mamá. No lo compré, güey. Por una por otra razón salieron cosas y dije, no mames, güey, no lo voy a comprar. ¿Y vinieron o no? No vinieron, güey. ¿Pero por qué no vinieron? No lo sé, güey. ¿Hubo explicación alguna? No, 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 dejé de seguirle la pista a esa madre. Pero después, al año o a los dos años, creo, si no es que menos, no sé, vino Simple Plan. Sí, yo quería ir a ver Simple Plan. ¿Y esos sí vinieron, güey? Sí, sí vinieron en el Coliseo. ¿Cuándo era Coliseo de Yucatán? Ajá, ahorita no sé qué sea, güey. Foro GNP, Coliseo GNP, no sé qué madre. Pero bueno. Un pedacito de Monterrey en la península de Yucatán. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves que iba a venir supuestamente Rata Blanca a Campeche? Ah, pero eso tiene añísimo. Yo estaba en secundaria, güey. Yo estaba en secundaria porque recuerdo que un amigo me dijo. Yo tenía que 16 años. Vamos a ver a Rata Blanca. Le dije, vamos. Hicimos apuntos de comprar los boletos y resulta que... Iba a estar en el Leandro Domínguez, güey. En el Leandro Domínguez, exactamente. Y resulta que... Para Maya. No iban a venir. Pero, güey, habían posters y flyers de esa madre, güey. Habían flyers por todo Campeche. Había gente repartiendo folletos en los semáforos, en los peatonales, güey. Bueno, y supuestamente hay agendado un concierto de ellos para el año que viene. Aquí en Campeche. De ellos mismos. Entonces yo dije, ¿será fake o no será fake? Pues no sabe qué preguntarles, güey. A sacar un pinche pase falso al backstage. Ahorita eres, para hacer podcasts con ellos. Güey. Toca la de leerla de nada. Es la única que conozco. Va a decir, fíjate que está de huevos, güey. Ir un pinche concierto por una puta rola, güey. Y que no la toquen, güey. Porque esos güeyes no van a tocar y te dicen, güey, perros, aquí está el pinche set list. Y vayan. No, güey. Es lo que te toque, güey Me pasó con Panorama, güey, estos pinches guangos Y vieron dos Estos pinches guangos, güey ¿Cuál no tocamos? ¿Atractivo? Sí, güey, estabas esperando Atractivo ¿El Atractivo siempre la tocamos? Hubo una o dos que no la tocaron Seguramente yo voté por no tocarla Y estaba como pendejo, güey Esta es la última rol y se llama tal Sale Solo porque son mis cuates me quedé, güey Ah, perro Imagínate, güey Es como que si estuviera tocando Forgetty y pidan Ah, no, nosotros sí tenemos rolas exactas Solo para un show, güey No teníamos para alargar más, güey Si nos peían otra, lo hacíamos a la mamá Repetían la primera, ¿no? Sí, güey Vamos a hacer una improvisación Y hago como la rola de Korn La de... ¿Cómo se llama? Creo que Twist Ahí te dejo mal, la verdad Te dejo mal ¿A mames? ¿No les gusta Korn? La verdad es que no me gusta Korn No, 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 no te miento Yo soy... Soy especial No les gusta el fútbol No les gusta Korn Noventa y... Eso de que a un hombre le tiene que gustar el fútbol Claro, güey Por supuesto que no, güey ¿Viste las olimpiadas de damas chinas, güey? No mames, cabrón ¿El ajedrez por la radio? ¡A la vez! Ajedrez por la radio ¿De qué pedo? ¿Por qué, güey? ¿Quién te hizo tanto año? No... Imagínate un... Antes de empezar esta madre estaba diciendo que la tercera división del voleibol de Irlanda Irlanda, no sé, no... Dios, no mames, güey ¿Qué? Porque les estaba hablando a estos dos güeyes que a Pumas ayer se lo chingaron 4-0 y todos así con su cara de... Y yo... ¿Quién hizo 5 Cruz Azul, no? Cruz Azul, güey ¿No te gusta el fútbol, güey? No va a ser la misma... No va a tener la misma magia esta madre Claro que no va a tener la misma magia Odio el fútbol Y abiertamente lo digo No me gusta A mí sí me gusta, güey Pero no soy como los muchos aficionados de los Willows, güey Que se vuelven locos por su equipo, güey Y que hasta le pegan a la vieja porque el equipo perdió, güey Como el video del güey que perdió el América O no sé si el América o qué equipo Que le tiró algo a la tele y la rompió Sí, güey, o sea, qué huevos con esa gente, güey Está bien que te guste el fútbol, pero no mames, güey O sea... Güey, yo la neta no tengo... Bueno, me gusta el equipo de Xolos, güey ¿Por qué pierdo mi tiempo hablando de fútbol contigo, güey? Si no tengo esta esa magia Pero bueno, a los que sí le entiendan Pero aquí hablamos de todo, así que no te preocupes Maradona, güey, no... O sea, tenía lo suyo, tenía talento, güey Pero como persona... Hello, Maradona ¿Cuántos días lleva sin drogarte? ¿Sabes quién lleva dos semanas sin drogarse, güey? Maradona Maradona, güey ¿Ya dos semanas? No sé, güey, no sé cuándo murió, güey No, tiene como una, ¿no? Este culero, güey El lunes, güey, tengo una demanda en la puerta en mi casa, güey ¿Una qué? Una demanda en la puerta en mi casa por hablar de este, güey Maradona, güey, no es... No aporto nada al mundo, güey Eso sí, güey O sea, hacer fútbol no aporta nada al mundo, güey Bueno Ya, vamos a la otra Gracias a Maradona Sé que puedo fumar antes de jugar la reta de fútbol, güey Eso sí O sea, sé que me puedo meter mamás en el cuerpo Y llegar a jugar a la cancha crudo, güey Sí, güey Sí, güey